Ya sé, Comachilanga, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, que tienes hambre y con muchísimo gusto te voy a llevar a comer, Comachilanga, tranquila, Comachilanga. Compa Ramón, déjame decirte, déjame decirte, mira, vengo preparada, mira, te traje unas servilletas para que te limpies de la derrota, y si no te alcanza con esas servilletas, te traje uno más grande, ¿vea? Y si no te alcanza con eso, mira, aquí hay una bolsota llena de servilletas para por si no te alcanza para terminar de llorar, y por si no te alcanza la bolsa, mira, espérate, para que veas, hay muchas. Mira, aunque sea ya, pues aunque sea con el filtro del café, te puedes limpiar las lágrimas, Compa Ramón. Compa Ramón, América, 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 que soy contigo. Oye mi corazón. Claro, yo estoy perdido. Lo bueno que tiene es suficiente papel creo, ¿eh? Para limpiar esas lágrimas. Eh, 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 eh. Compa Ramón. Oye, ¿podrías recordarme, este, cómo fue la derrota de las chivas? o sea, ¿cuántos goles le metieron las águilas, las poderosas águilas de la América de las Chivas? Como Rosita Alvides Nomás tres tiros le dio Compita Ramón ¿Qué puedes decir al respecto? Ni cómo defender a las Chivas, compad Ramón Yo hasta sentía yo feo en mi corazón, yo decía, pobrecito yo me conformaba con un 3-1, yo dije bueno, uno del gol, por lo menos de la ¿Cómo se puede decir? De la honra Pero dije, bueno, pues no, ni modo 3-0, compad Ramón Sí, me habla mi compadre Conejo anoche Bueno, me manda un video y mira, dice, mira tu coma chilanga cada vez que nota un gol Que eras pura risa y risa, que estabas gozando Sí, no, compad Ramón Ayer hasta me desvelé con decirte Me pasé festejando toda la noche compad Ramón ¿Ah, también festejaste toda la noche? No, no quiero saber tus intimidades Intimidades tampoco, ¿eh? No, no, yo digo Tampoco, tampoco Con razón, vi medio jodidón al Conejo esta mañana Dalí Chan, si no seas así Pobrecito, es que había ganado las águilas, compad Ramón Había que festejar No, pues mira, la verdad es que Como dije hace rato Lo que es Yo siempre he dicho Me considero un aficionado, no un fanático Y lo que es El América ganó y ganó bien Sí, la verdad que sí Ganó de manera contundente Hubo un solo equipo en la cancha Bueno, me gustó del Guadalajara Ajá El primer minuto y medio de juego Cuando casi anota un gol Antuna Por eso te digo Me gustó el primer minuto y medio de juego Y tú ya te estabas emocionando Los 88 minutos 30 segundos restantes No, man Estabas así de seguro Ya, compad Ramón No, ya me olía goleada Bueno, fue una goleada Pero vaya Me refiero a que me Me parecía que podía ser un 4-5-0 Fácil Ay, ahora Bueno, por lo menos No, 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 no Para que vean que no somos un gacho Lo que es No, 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 no Lo que es No, no, no O sea Yo me considero, repito, un aficionado No un fanático Un fanático es el que pone pretextos Ajá O dice esto o lo otro Yo ayer como aficionado No vi nada malo En cuanto al accionar del árbitro Ajá Algo que se viera que el partido estaba comprado Digo el Dr. Z Como le pasó al Cruz Azul Sí Nada de ayuditas.com Para el América Ni para el Guadalajara Es más La expulsión de Miguelito Ponce Fue una expulsión justa Imagínate lo que hizo Porque más allá de que haya llegado tarde Lo que quieras Lo lastimó Y la entrada El foul merecía una expulsión Sí Punto y se acabó Ay Pero ¿Por qué siempre tiene que pasar en los clásicos? Te voy a decir una cosa Ajá El América de Solari Me parece que el técnico argentino Ajá Que alguna vez fuera técnico del Real Madrid también Ajá Ha logrado impregnarle al jugador americanista La idea de juego Yo no sé qué le pasa al equipo de Víctor Manuel Bucetich Al Guadalajara A mis chivas Terminaron bien el torneo De hecho el Guadalajara elimina al América Sí, la vez pasada O sea, ¿qué les pasa? Entonces, vaya Es que era la revancha con Paramón No, no, no Pues lo que quieras El asunto es ¿Sabes qué es lo que yo vi ayer? Sí Y yo me chuté los 90 minutos Ajá O sea que te dormiste casi como a las 10, ¿no? Más o menos No, más tarde a 11 A 11, ¿verdad? No, o sea, fue la actitud Mi coraje con el Guadalajara Es la actitud de los jugadores No hay idea No hay ganas Disciplina No hay O sea, en el juego de ayer Yo no sé en el anterior El asunto es ¿Por qué cambias de una temporada a otra? Y más aún De una semana a otra ¿Por qué cambias tanto tu actitud? Tu accionar Tu entender del fútbol Ajá En la vida Coma Chilanga Sí Puedes ganar Te he enojado Y puedes perder Puedes ganar Así es la vida A veces se gana Y a veces se pierde Es parte de Ajá Pero no perdiendo con una Infeliz Pésima Nada de actitud Con una fregada Ah, yo pensaba que le ibas a echar a las águilas No, estoy echándole al Guadalajara No inventes Qué actitud Dice la actitud La ciencia del éxito Déjame hablar Pásale, compa Estás jugando un clásico Con una fregada Muévete Piensa con la cabeza No nada más con los pies Yo me siento regañada, compa Cero O sea, no había idea Perdidos totalmente Y es que ese Bucetich, compa Ramón Pues mira, la mitad Ahora, también la guarencia La falta de entusiasmo Me desespera Eso No le quito el mérito Porque por algo le dicen el Rey Midas Sí Pero no está funcionando El señor ha logrado mucho Y digo, no lo ha logrado nada más Porque se rasca la panza Sí Es un cuate muy bueno Pero O no sabe transmitir Solo a los jugadores del Guadalajara Concretamente O los jugadores del Guadalajara No le están echando No más no quiere Desde mi punto de vista Ajá Es Dijo el güero 50-50 Porque ayer Yo no vi un grito De Bucetich Ni de Almaguer Que es su asistente técnico Ni del Carlitos Barra Que es el otro Sí O sea, muévanse Hagan algo O sea, nada Regálenos por lo menos Mira Tírate una mandiga Maroma Algo Puedes perder Pero no con esa actitud Sí Comparamón Ahora sí que como dicen Coma Chilanga Muérete en la raya Pero que se vea Que estás en la lucha Correcto Comparamón Ya respira Comparamón ¿Sabes qué? Ya me voy No te vayas Comparamón Ya te traje muchas servilletas Comparamón Mira, ya aquí estoy Para llorar Y hasta para limpiarme Si quiero ir al baño Chale, men Y hasta se le subió No te azucares Comparamón Se me va a subir El azúcar ahorita No, por favor No Pero mira Lo bueno Es de que al final Le cuentas Bueno Pero ¿Sabes qué? No soy Villamelón Me muero en la raya Con el Guadalajara Porque tienes que Morirte en la raya No nada más Porque pierdan un clásico No, simplemente Estoy criticando el accionar Porque al final del día Como toda la vida Como Chilanga Todo tiene que ver Con la actitud Eso sí Indudablemente Y la actitud De ayer del equipo Guadalajara Estuvo del nabo Sí Bueno, lo que pasa Es que yo creo que Como les ha de verdad Me ha acabado O sea El estado Estoy cuidando Que no te azucares El estado Les abre el estadio Para que lleven gente Y aparte de todo eso Comparamón Encima No le echas ganas No tienes gente En el estadio O sea ¿Sí me explico? Yo creo que eso fue Lo que les afectó Comparamón Que no tenían a su porra Como debía Aunque estaban en su casa Déjame decirte O sea Están yendo 12 mil Fueron 12 mil aficionados Ajá Pártete la mandarina En gajos Por ellos Porque están invirtiendo Que se nota Que te estás Esforzando poquito Por lo menos No, allá en Babilonia Haciendo cada babosada No manches De verdad En cambio La actitud de Henry Martín Y no voy a demeritar A la América La actitud de Córdoba La actitud Del español Todos andaban acá Con actitud positiva Comparamón Es que en algún momento De mi vida Me enseñaron La actitud positiva Es la ciencia del éxito Ahí está Con las águilas Y yo lo más veía Y tiro y tiro Y gol y gol Y gol y gol Para que huela Porque si no se va a desmayar Y gol y gol y gol Y yo decía Espérame, espérame tantito Para que no te vayas a desmayar Comparamón Ándale Huelenle Comparamón al alcohol Hombre, de veras Bueno Comparamón Lo bueno Para el radio escucha O la radio escucha Que esté escuchando Valga la redundancia ¿Verdad? Ajá Es de que Hay oportunidad De que puedas acompañarnos En esa comida deliciosa De 40 dólares Por persona ¿Verdad? Que el Comparamón Tiene que pagar Ahora ¿Cómo vamos a escoger Quién irá a comer O nos hará el honor De acompañarnos A comer o a cenar Con la Coma Chilanga Y el Comparamón ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a registrarlo Exacto Exacto Cuando suene El himno de la América Exacto Para que le suela Gracias Bueno Sí Entonces Gracias a la producción Que le puse esta bonita melodía Que se llama Será mejor que te vayas Así le van a decir a las chicas Comparamón No Al Comparamón Después de En menos de 7 minutos Este Hay oportunidad De que ganen Vamos a dar 2 Ok El registro Para ver El sorteo Del que se va a ir a comer Con nosotros Y también lo de Rieleros ¿Qué te parece? Exacto Ok Entonces la llamada 7 Ahorita vamos a regresar con ella Y recuerda que te vas a ganar El registro Para poder comer Con el Compa Ramón Y su pareja Mi Compa Chilanga Y su pareja Y el Compa O la Comadre Que gane con su pareja Vamos a ver el registro Y el viernes diremos Quién es el ganador Que se va a ir a comer Con nosotros ¿Se parece? Así es Ok Y también Otra llamada La llamada que sigue Se va a llevar Lo de Rieleros ¿Te parece? Sí Par de boletazos Con el registro de la mesa Bueno muy bien Por lo pronto Ahorita vengo Voy al baño Sí Con Baramón Llévate todo Por si no te alcanza Todas las lágrimas Voy a descomer Provecho Lo de Rielos Lo de Rieleros Gracias por ver el video.